Muchas bendiciones, amigas y amigos. El día de hoy, Orozco Polibra, del 1 al 7 de noviembre de 2016, caracterizado por la Carta del Dispensador, la Carta del Ahorcado y la Carta del Acecopa. Taros, tres taros reunidos el día de hoy con nosotros. Y cuando hay tantos taros reunidos en los planos estéricos más arriba, hay mucha felicidad. Ellos vibran porque ellos saben lo que está pasando aquí, les da mucha alegría. Es como que si no hay tiempo, ni espacio, ni diferencias geográficas, ellos saben lo que está ocurriendo aquí. Y de alguna manera allá arriba ahorita están sonando los tambores de fuego. Por eso yo también aquí abajo, como es arriba hacia abajo, sueno los tambores de fuego. Vamos a comenzar diciendo algunos aspectos astrológicos que considero que son verdaderamente relevantes para todas y todos durante esta semana tan importante, del 1 al 7 de noviembre del 2016. Vamos a comenzar con estos aspectos astrológicos con los cuales muchos y muchos podrán meditar durante esta semana en el amor. Sol en casa tres. Así que las discusiones en pareja no trascenderán porque un rayo de luz los iluminará para encontrar las respuestas. Sol conjunción Mercurio. Abrazo en pareja acompañado de una cena. En la calidad del hogar les permitirá comenzar a replantear sus sueños. Mercurio en escorpio. Así que la sonrisa de ella te permitirá como hombre hacer que tus ideas se iluminen. Así que si ella te reclama, será un juego divertido que juntos podrán emprender. Simplemente contestaré la verdad y disfruta la sonrisa de ella. Esos fueron aspectos astrológicos para esta semana en el amor del 1 al 7 de noviembre del 2016. Para las naciones del mundo. Ahora sí, amigas y amigos, vamos con el horóscopo esperado Libra del 1 al 7 de noviembre del 2016. ¿Sí? Júpiter en Libra. Júpiter en Libra. Así como aquel que pone el anillo de compromiso y con el tiempo descubre que el vacío y la oscuridad lo ha echado todo al piso, así también descubrirás que hay altas y bajas en el amor, momentos de alta intensidad y baja intensidad. Ahora, esta energía te permitirá rescatar todos esos vestigios de amor que estén presentes para poder seguir protegiendo la relación en el nivel que se encuentra. Así, amigas y amigos, el día de hoy, Libra, cuando se habla Júpiter en Libra, así como aquel que pone el anillo de compromiso y con el tiempo descubre que el vacío y la oscuridad lo ha echado todo al piso, entonces es la carta del dispensador, ¿por qué? Se ha echado todo al piso, como ven en la figura, pero él puso todo, pero se cayó, se vino al suelo. Y esta oscuridad, estos dos perros que están aquí están marcando la caída y confirma la oscuridad que dice, la oscuridad lo ha echado todo al piso, los dos perros que están aquí, ¿ok? Ay, hablarles de perros, ¿cuántas personas, cuántas situaciones han vivido personas que son como que si perros los persiguieran para destruirles su relación de amor? ¿Cuántas historias no hay? Continúa, así también descubrirás que hay altas y bajas en el amor. Momentos de alta intensidad y baja intensidad, marcadas por la carta del arcado. Ahora esta energía te permitirá rescatar todos esos vestigios de amor que estén presentes para poder seguir protegiendo la relación en el nivel que se encuentra. Recuerda que el abrazo será tu fortaleza. Ese abrazo, ¿sabes quién te lo da? Estras de copa, ves este ave que está aquí arriba. Sus dos alas son representativos, muy representativas cuando se dicen de que, cuando se habla, cuando se expresa que, recuerda el abrazo será tu fortaleza, viene dado por este ave que también es representado muchas veces como el Espíritu Santo. Ahora sí, amigas y amigos, habiendo concluido el Orofopo Libra en el amor del 1 al 7 de noviembre de 2016, vamos con el mensaje del día del capitalismo, cita textual de Wikipedia. El capitalismo sitúa a la sociedad dentro del marco de un proceso de producción. Con este marco el amor se convierte en un elemento más de dicho proceso. Las empresas analizan al ser humano y buscan la forma de extraer de él la mayor cantidad de consumo, no dudando en utilizar el amor y el sexo como reclamo de un modo desnaturalizado y grotesco. La empresa evoca en el consumidor sentimientos amorosos y de deseos, pero su fin último no es buscar el amor ni el sexo por parte del consumidor, sino su dinero y su trabajo. Como consecuencia se produce deshumanización al identificarse el amor a otro ser humano con el amor a un producto, ya que dicha asociación trae inevitablemente la apropiación del propio ser humano con un producto. Giles, Deleuze y Félix Guatari consideran que el capitalismo produce una perversión del concepto natural del amor, situando al ser humano como parte de una máquina. Fin de la cita textual de Wikipedia. Vamos a ver qué cartas, amigas, amigos, vienen a caracterizar el capitalismo. El ermitaño, el ermitaño, el ermitaño está marcando el capitalismo, hay que hablar, cuando se habla del capitalismo de Carlos Marx, de su libro El Capital, pero también Carlos Marx diseñó su libro El Manifiesto Comunista. Según las teorías de la conspiración, con un sabio como ese señor fue Carlos Marx, dividieron al mundo, ¿ok? y de alguna manera vemos pues que el capitalismo hoy en día asocia el sexo con un producto y como esto bien lo señala, se produce la deshumanización. Cuando se identifica el amor a otro ser humano con el amor a un producto, se traslada ese amor de un ser humano a un producto, se ve, es algo muy claro en propaganda, en publicidad, donde aparece una dama muy bonita en una playa, una dama muy linda en una fiesta y aparece al lado del producto, ¿ok? Entonces, ojo con eso, esa deshumanización, ¿ok? Que ocurre mucho en nuestras sociedades transmodernas. Bien, amigas, amigos, me toca ahora sí darles el mensaje de la grande, el mensaje de la bendecida, el mensaje de la sublime, el mensaje de la madre celestial. ¿Saben qué dice hoy la madre celestial? Vamos a prepararnos para recibir sus tesoros celestiales cada día de nuestra vida, cada día de nuestra existencia, porque la madre celestial hoy nos llama a superar este 3 de espada que muchas y muchos puedan tener un corazón roto a superarlo para vivir plenamente, para manifestarse plenamente en las riquezas que ella tiene preparada y que con el peso de las riquezas que ella tiene preparada para nosotros todas esas depresiones queden atrás. Así, amigas, amigos, la visión de la madre celestial ya desciende también sobre nosotros el brillo de la visión de la madre celestial desciende en este momento sobre nuestras vidas una estrella que abre desde lo muy alto de los cielos para iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Si usted, amiga, amigo, en este momento mágico de bendición ha recibido un impulso en su corazón un pensamiento positivo hágamelo saber en los comentarios del video. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique y estoy para apoyarlos desde www.wacomeme.glogspot.com Muchas bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.